¿Qué es la idea de un grupo de amigos? ¿Qué tiene que ver con las inundaciones que ocurrieron en el litoral? Las inundaciones que ocurrieron en el litoral, que por ahí con todo este tema del mundial, en las noticias no se mostró mucho, o por lo menos no de la manera masiva en que se mostró lo de la plata, por ejemplo, que es una idea que con esta colecta queremos imitar, algo sí que se hizo acá en Marcos Juárez, que tuvo mucha repercusión y fue muy bueno. ¿Dialeta, ustedes, desde cuándo están reunidos para hacer esta colecta? Y nosotros hace una semana surgió la idea de una pareja amiga nuestra, y bueno, que hicieron este grupo en Facebook, que es un grupo abierto, Marcos Juárez Ayuda se llama, para los que se quieran agregar, y bueno, se fue agregando bastante gente, estuvo bueno porque mucha gente quiere colaborar, no sé si en la organización, pero sí estando en los días de la colecta, y bueno, con caja, con lo que sea. ¿Cuántos son más o menos en el grupo? Y en el grupo que teníamos un grupo en WhatsApp, que es el de la organización, seremos 10 más o menos, después ya que colaboran son muchos, la verdad que no sé cuántos. Ustedes van a estar este fin de semana haciendo la primera de las colectas, o sea, la primera juntada, digamos. Sí, este sábado 19, en la pantalla de la plaza, en San Martín y Alem, ahí vamos a estar desde las 2 hasta las 6 de la tarde, para que se acerque quien quiera, como quiera, para ayudar, para juntar cajas, para levantar, para clasificar, como sea, va a estar bienvenida la ayuda. ¿Y después van a continuar durante la bienal? En la bienal, que se hace en el anfiteatro Horacio Tenaglia, desde el martes 22 hasta el domingo 27. Ahí vamos a estar en un stand, en realidad es un gazebo, naranja, flúor, para que lo reconozcan. Y bueno, vamos a estar esperando a que la gente se acerque para colaborar en lo que pueda. Todo, todo lo que necesiten, ropa, medias, zapatos, zapatillas, agua, alimento no perecedero. Sí. Y ustedes, con el tema de la logística, para llevar esto hasta el litoral, ¿cómo lo están armando, cómo lo están trabajando? Bueno, se está hablando con las empresas de transporte, es un tema que está a confirmar todavía, si hay una empresa de turismo que se ofreció llevar lo más liviano, digamos, lo que no tenga tanto peso en sus colectivos, bueno, ellos buscaban la forma, pero están respondiendo bien. Lo que también solicitamos es que si alguna empresa de transporte quiere colaborar, nos escucha en la nota, y bueno, quiere colaborar, que se acerque, o ahora vamos a dar un número de contacto, para que llame por teléfono, y bueno. ¿Cuál es el número, Violeta? Es 1543-7490, es el número de María Julia, que bueno, pueden llamar por alguna información, como la del transporte, o si quieren entregar algo y no tienen cómo hacérnoslo llegar, que nos llamen y nosotros nos encargamos de ir a buscarlo. La colecta entonces comienza este sábado y luego continúa el martes diariamente durante la Bienal, ustedes van a estar, o gente de la organización va a estar recibiéndolo en la Bienal. Sí, siempre va a haber algún representante de la organización, pero la idea es que nos acerquemos todos, o sea, no que haya una cabeza en la organización, sino que seamos todos los vecinos de la ciudad que se acerquen a colaborar, porque es un tema que nos perjudica a todos, porque el día de mañana nos pasa a nosotros y vamos a necesitar la ayuda de los demás. ¡Gracias!